Te invitamos a que te unas y seas parte de la gran familia de My Family Adult Day Care Club, un nuevo concepto en el cuidado de adultos. Nuestras instalaciones están divididas en artes manuales, televisión y sala de estar, dándole a nuestros miembros una absoluta privacidad, entretenimiento, comidas, terapia social, juegos de mesa, artes manuales, gimnasio, excursiones, ejercicios de agilidad mental y muchísimo más. My Family Adult Day Care Club, no solo un centro para el cuidado de adultos, es un club social.